Estoy bien en ti, confíame. ¡Pero mira quién es! ¡Suéltame! ¡Estoy con mi hamburguesa! Tú estás abierto de mi hijo. Vamos, Benton. Que te la privaten mucho en el prologo. No más juegos. Este es el momento. Te voy a matar. ¡Mi hija! ¡No! ¡Tú traes esto a mi casa! ¡A mi familia! Me estoy cubriendo. ¿Qué es lo que pasa? Déjame atacar. ¡Me va a dejar! ¡No! 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 Pero, diablo, bárbaro ¿Me lo quitó el movimiento? No, no va a ser nada Bordito con mi hamburguesa Lucha libre Repite conmigo todo ¿Cómo? Auxilio ¿Cómo que se llama? El dios de la guerra No madre a Benji Suelta los Kratos Muevete No va a ganar Entonces dije No va a ganar ¡Algo puede cambiar! ¡Estás haciendo más! ¡Ey, trampa! ¿Estás espameando el movimiento? ¿Cómo llegó ahí? ¡Mierda! ¡Me va a matar campeando! ¡Estoy intentando pelear, pero tú te mandas! ¡No! ¿Qué? ¡Repitamos de nuevo! ¡No tan difícil! ¡Caros! ¡Ay, Dios! ¡Mi boca! ¿Qué? ¡Vamos a ver quién es el dueño! ¡No! ¡Gordito de Berberkin! ¡Te metí la para! ¡No con cocuyuela! ¿Qué diablos estás esperando? ¡Tu hija! ¡Mi hijo! ¡La llamó amiga! ¡Estás tratando de herirla! ¡Lastimarla! ¡Lo que sea! ¡No! ¡No lo haría bien! ¡No lo haría bien! ¡Tú no sabes! ¡Qué yo he hecho! ¡Sí! Pero ¿qué harás ahora? ¿Qué harás ahora? Nosotros no cambiamos. ¡Somos destructores! ¡Somos destructores! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡Tenemos que ser mejor!